¡Hola amigos! Mi nombre es Adrián López. Bienvenidos a mi canal. No quería dejar pasar por alto este producto que me llegó hace un momentico de Amazon. Este es el TP-Link AX11000. Si les digo que es que es uno de los mejores productos que he podido conseguir de esta categoría de lo que son de los routers. Tiene una gran prestación. Es hecho especialmente para gamers. No, va a decir que tiene una banda de Wi-Fi 6. Nos dice que tiene un ancho de banda de 10.756 megabits por segundo. Es lo máximo. ¡Ah! Sin más. Vamos a abrirlo porque esas especificaciones no son muy buenas. Vamos a subir. Bien, bien. Vamos a abrirlo. Un cable de Ethernet. Ahí está el aparato. Un cable de alimentación. Vamos a abrir una guía rápida. Sus antenas. Que trae una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. El transformador y nada más. Bien. Qué belleza. Qué tamaño. Miren qué tamaño tiene. Es grande en respecto con el que yo tenía que es el AX4000. Tengo la red de AT&T Fiber que me va a dar supuestamente unas velocidades de carga y descarga casi idénticas. Tiene un puerto USB 3 y un puerto C. Tiene ocho salidas LAN y la entrada de 2.5 giga LAN. Tiene el botón de apagar encendido, la entrada de corriente, el botoncito de resetero. Miren esto. Miren esto. Y tengo para localizar las redes, para resetear la red de Wi-Fi. Y aquí está la comparación. Miren esto. Miren qué tamaño. Y miren esto. Wow. Bueno, les comento. Estuve un buen rato tratando de conectar el router y no podía. No podía conectarlo a la aplicación. Yo les voy a enseñar la forma que encontré yo de cómo conectarlo. Porque según lo que me dice el manual de ir a la aplicación, conectarlo primero, no me funcionó. Y les voy a enseñar ahora cómo lo hice. Voy a resetearlo porque está configurado para cuando lo hice. Miren. Hay el botoncito de atrás que dice reset. Lo presionamos. Hasta que el bombillito de encima no empiece a parpadear. No está listo para el resetear. Ok. Ya se reseteó. Cuando él se resetea, se va a quedar, y se inicia, se va a quedar en robo el bombillo de encima. No os recomiendo que lo hagan, que lo hagan en la conexión y setearlo con el robo. Más bien, conectenlo al internet para poder setearlo correctamente. El bombillo encendido, la luz encendida constante, continua, nos dice que está desconectado. Y el bombillo blanco, o sea, la luz blanca, indica que hay conexión a internet. Aquí tengo el bombillo rojo encendido. Eso es buscando señales. Está ahora seteando ese par de la red. Acaba de conectarse. Está en blanco. Y ahora este es el momento de hacer el procedimiento. Vamos a las configuraciones y buscamos el Wi-Fi. El primero, el 2.4. Aquí no sé que se haya guardado la configuración. Si no, si les va a pedir contraseña en la parte posterior. En la parte de abajo está la contraseña. Ahí ponen, son una serie de números. Los ponen y ya se conecta. Como ya lo tenía seteado, hace que otro defecto. Ahora este es el momento de hacerle la configuración en la aplicación que trae los defectos que trae él. Vamos a ver dónde está la aplicación. Este es el otro que tengo. El archer. El archer C4000. Y este es el AX. Ya cuando lo va a detectar automáticamente, nos va a pedir una contraseña. Le ponemos la contraseña. Le conspiramos la red. Y cuando le damos crear, vamos a hacerse. Vamos a hacerle random. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la letra A, mayúscula, para que ustedes deje de saquear. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La mayúscula. Y creamos contraseña. Después nos va a pedir, le podemos dar a autodetectar o simplemente así por defecto, que es una IP dinámica. La Mac, la recomendada. Le dejamos Next. Y aquí nos da la posibilidad de cambiarle el nombre a la red. De 2.4 y si le pones acá ese nombre, automáticamente va a asumir como la misma contraseña para toda la red. Vamos a decirle que sí. Vamos a decirle, no sé, vamos a ponerle Home. Y la contraseña vamos a decirle la misma. Y van a ver que automáticamente le van a salir por defecto todos. Tiene puesto Home. Home, la 5, le pone como un apellido, ¿no? De que cosa hace, de que va la red. De la 2.4, la de 5, 1 y la de 5, 1 y la de 5, 1 y la misma contraseña para todos. Después, más adelante, la pueden cambiar a individual cuando entren y ya se concluye completamente la aplicación. En el paso anterior, conectándome directo primero a ella y no a la internet y no haciendo, no verificando si tiene internet o no. Este paso me decía que no estaba conectado. Me decía que se había perdido la conexión. Si siguen estos pasos así, les va a resultar. Ya después de hacerle la conexión, de aplicarle estos CERIX, vamos a hacerle la prueba. Vamos a hacerle, porque ahora actualmente estoy directo al otro modem. Vamos a darle directo al otro modem y está hablando del otro. O sea, va a ser como un juego de botella el modem antiguo y está llegando a este. O sea, el test no nos va a servir. Por lo tanto, bueno, ya aquí dice que está conectada a la red. Vamos a hacerle la prueba con el 2.4 y le decimos conectar. Así que va a conectar directo a la 2.4. Ahora si no, te está haciendo un testeo de conexión de la network. Y nos dice que felicidades, ya tenemos internet. Va a ser un testeo, si quiere le podemos hacer un testeo, pero bueno, no va a ser real. Así que bueno amigos, ya saben, nos vemos en otro video. ¡Chau!